Se encuentra en la calle la edición 37 del periódico de la cooperativa de Luz y Fuerza, correspondiente a noviembre, Cooperativa al Día. En tapa, la nota de servicios asistenciales, crecimiento sostenido en los últimos años. Un informe del encuentro y de la charla sobre antenas de telefonía celular, realizado con funcionarios y técnicos del Ente Nacional de Comunicaciones. En la sección Sociedad, Información del Balance, los números de la Oktoberfest y la transmisión en vivo y en directo desde Elsa OCTB. Un análisis de la Asamblea de la Cooperativa de Luz y Fuerza, a cargo del presidente del Consejo de Administración. El festejo en el Hogar Albertus Magnus del Día de la Familia. En la sección La Cooperativa por Dentro, el funcionamiento del Hogar Albertus Magnus, a través de la palabra de Graciela Licera, encargada de gestión del hogar. En el espacio cedido para las instituciones, el Centro Juvenil de Villa General de Grano. Además, información de la Cooperativa de Aguas Corrientes, respecto a la última Asamblea General Ordinaria, y la presentación del Agua Mineral Tirol, que comenzará su distribución a mediados de diciembre. Cooperativa al Día, el periódico de la Cooperativa de Luz y Fuerza, de distribución gratuita.